Y eres tú, un amor pasajero que regresa en cada primavera Ahora sé por qué te llamaba Gondrina Tú llegaste en una hermosa noche y llenaste de amor mi corazón más de pronto las hojas cayeron y el otoño dio fin a este amor Golondrina, Golondrina Dulce muchachita que amo yo Golondrina, Golondrina Frágil, abecilla, vuelve a mí Yo viví mi mejor aventura A tu lado, causando tu hermosura Todo fue tan maravilloso Que ahora sé que nunca la olvidaré Y cantaré Golondrina, Golondrina Vuelve pronto a mí Mi cielo reclama tu volar Golondrina, Ingrata No te alejes más Nuevas primaveras Volverán Tu destino Tu destino es volar con el viento No te importa No te importa que un amor quede atrás Golondrina, Golondrina Y aunque llores Y aunque llores Y aunque llores muy desconsolada Tú tendrás que partir y llorar Y gritaré Golondrina, Golondrina Vuelve pronto a mí Mi cielo reclama tu volar Golondrina, Ingrata No te alejes más Nuevas primaveras Volverán 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 Volverán